Si es la misión que creo que es, debe de ser algo fantástico. Hmm, creo que sí. Déjame ver que sí es. Sí es, sí es, sí es, prestemos atención a esto. Este estado es ilégal. Sí, esto es lo que estoy hablando. No me pongo la mierda de refugio. No, no, ellos rompen el voto. Yo vi los bailes, es una mentira. Es la democracia en trabajo, amigo. La democracia puede apuntar mi viejo. La democracia solo funciona cuando deja las personas inteligentes hacer lo que quieren. Esto, esto es tiranía de morons. Bueno, tengo cosas que cuidar en un lugar llamado Realidad. No, 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 no. Esto no es bushweed. Esto es mana. Yo me he traído a mí. El paranoia y el perdón de un pasaporte a Nirvana. Venga, hombre, ya de una vez. De una vez. Un aprobado no hace daño. Un al año no hace daño. Un al año no hace daño. Pero estoy preocupado con los monstruos. Sí. Sí. De cual te has fumado. De cual te has fumado. Yo la verdad nunca he fumado eso, pero... Si así se ha de sentir, que chido, ¿no? Pero los alienígenas creo que sean suficientes. Vale, pues tenemos que tratar de matar a los alienígenas. Y aquí vamos, digamos, bueno. Tengo una minibun, si no me equivoco, pero... Lo deshago. No quiero saber qué pasa con ese nacero. Como que me han de... Capturado o algo así. Bueno, es lo que hacen los alienígenas, ¿no? Pero por lo menos nos vamos a... Este... Cubrir. Vamos a cubrirnos por cualquier cosa. Ahí viene. Mira, sí, no se dispara. ¿A vosotros? Están... Acluciendo. Sí, sí, de verdad. Lo que nos vemos. Lo que me gusta es la música del fondo, eh. Es algo así como que... Uh, me he viajado o algo, o algo así. ¿Algo? Están disparando. Ah, definitivamente me están franqueando. Vale, vale, vale. Tenemos uno ahí en fondo. Uno directo. Tenemos uno al frente. Aparece por donde quiera. Necesitamos cubrirnos. Vamos a cubrirte, curte. Bien, bien, bien. Aquí se va a sumar uno. Merebe. Ahí viene uno. Tenemos uno hasta la... La parte superior. Este... No, no. A ver si aquí en mi izquierda se me equivoco. Sí, mira acá. Ay, mira. Todavía se están apareciendo más de la... No me va a aparecer. O sea, la verdad está algo chistoso eso porque, pues sí... No sé si así es la marihuana o el producto que cultivan algunos... Vendedores de la calle, pero... Este... Que... Qué divertido, ¿no? Qué divertido. Qué divertido. Me acuerdo cuántos dudará este... Este pequeño viaje. La compara lo bien. Tenemos un. Los del fondo siempre siguen apareciendo. No dejan de acabar, ¿vale? Este... Mi último, ¿vale? Viene uno. Tenemos uno hasta el fondo. Ya alineado. Uno directo. Uno por este lado. Creo que nos voy a dar la vuelta a ese... Viene. qué si yo también digo entonces bueno pareces que es toda la misión la aventura fumada aquí y pues la verdad es que en cuenta las compañías de liquor se puso de prohibición æ 너무lere Nunca confíes de nadie, la verdad nunca confíes de nadie, la verdad nunca confíes de nadie, la verdad nunca es, aléjate de mi extraño, aléjate, aléjate por favor, y bueno gente por aquí dejamos un pequeño corto gameplay que la verdad está algo interesante, estaré subiendo más videos sobre GTA, así pequeñas misiones que se me ven interesantes o no, este ya estaremos más activos, también hablaremos, a ver si nos esta semana sacamos más información sobre Gears, les tengo una noticia, bueno un video informativo, algo interesante, pero eso lo veremos durante, durante los días vale, espero que les haya gustado este pequeño video corto, dejen un me gusta por si les gustaría, y me parece si todo sale bien, mañana pasado mañana tenemos que ir en una nueva, bueno un nuevo juego que querías subir al canal, pero pues no es en contra del momento, pero poco a poco vamos a estar activos en el canal y pues nada, suscríbanse, por este video tan raro y nos vemos en el siguiente